Y si chicos, este es los andaderos de Santo Domingo, le tuve que cortar hace ratos, ya era demasiado largo el video, no quiero aburrirlos, pero al igual seguimos caminando ya con rumbo al Zócalo, ya estamos a unos pasos, aquí tenemos lo que es la tienda de hunting, acá tenemos escarabajo shop, donde puedes conseguir las pipas para fumar la weed, water bombs, lighters, las lighters, las sábanas, no se olviden chicos, ya me marca en rojo la manita, así que me quedo, y si chicos, así podemos observar esta belleza, el día miércoles, hacia allá tenemos la iglesia de San Cristobalito, donde en estos días estuvo colgado la bandera mexicana, el día domingo 16, y estamos esperando que la manita cambie, Ni un minuto más, ni un minuto menos chicos, en esta vida estamos completos, y miren las personas, todo el mundo ya está haciendo sus cosas, tenemos 24 segundos para poder cruzar, tiempo suficiente, Y si amigos, cuando te pierdas en San Cristobal de las casas, y digas, hey wey, nos vemos en la cruz, donde es la cruz chicos, acá es la cruz, ahí podemos ver la cruz, y enfrente tenemos la iglesia, Zócalo baby, si un día cuando vengan al antro, ya saben que acá pues, aquí se amanece, Y pues, no, acá dormir no, 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 no es lo nuestro chicos, acá la vida es vivir de noche, yeah, de bar en bar chicos, bueno, para ir a conocer ahí, a unas argentinas, o ya sean unas españolas, las españolas les encanta estar acá, al igual que muchos sudamericanos, eso está excelente, Hay un don que ya le está dando de alimentar a las palomas, para que les dé chorrillo, y si chicos, bueno, acá es la cruz, Y este soy yo, Aztequita de Conde, ya llevo la fruta, llevo la mochila, ya saben, siempre tienes que ser mochilero chicos, Vale, feliz miércoles amigos, y los dejo con la toma de la iglesia, igual que el de la cruz, bendecidos baby.